Esto es, si me permiten la expresión coloquial, una monumental mamadera de gallo. Hace poco tiempo se reunieron en Barranquilla empresarios, expertos de la CREG y el ministro de Minas para buscar una salida a la dichosa fórmula del precio del gas. Y salieron todos muy contentos. Llegaron a un acuerdo para que a los empresarios se les redujera el 18% más o menos el precio a boca de pozo. Por eso hubo gente que no salió satisfecha, por ejemplo los usuarios domésticos, los pequeños empresarios, pero por lo menos los grandes industriales estaban contentos. Ahora resulta que al parecer en la resolución hay una cláusula a la que en el heraldo llamamos un mico según la cual para que ese acuerdo se lleve a cabo tiene que haber consenso entre las partes. Es decir, entre el productor, el distribuidor del gas, el comercializador, el que compra y el que vende. Si no, se vuelve a la fórmula anterior que originó la polémica precisamente. Entonces tenemos que Chevron, que es uno de los grandes proveedores, suministradores, generadores del combustible, dice que no le gusta ese último acuerdo y se va al anterior. O sea, adiós la gran rebaja que se había acordado. Los empresarios barranquilleros, los empresarios costeños, se declaran sorprendidos. El ministro de Minas, por su parte, ha dicho al heraldo en una entrevista que no entiende esa sorpresa porque estaba claro que eso requería un acuerdo entre las partes. No sabemos quién tiene la razón o no. Y estaremos muy atentos a lo que ocurra en los próximos días porque, así como van las cosas, pues los empresarios costeños deberían explicarse mejor porque si no asumiremos que es muy fácil tomarles el pelo. Muy buenas noches.